En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días a todos, queridos amigos. Hoy vamos a tratar un tema que es controversial, que es la relación de la Iglesia y el nazismo. Cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Hitler, muchos católicos entonaban el mea culpa, como si nosotros fuésemos los responsables de la existencia de este cristiano austríaco. ¿Cuál es la acusación que los medios de comunicación le hacen a la Iglesia? El famoso pacto de 1933 entre la Santa Sede, o sea, el Vaticano, y el régimen nazi. Aquí vamos a citar a un autor que se llama Rainer Sittlmann, de origen hebreo, nacido en 1957, que dedicó, luego de su licenciatura en Historia, gran parte de sus obras a Hitler y al régimen nazi. Sittlmann dice que es verdad que hubo un pacto entre la Santa Sede y el régimen nazi. Pero ese pacto fue en 1933, cuando Hitler no había mostrado todavía su verdadera cara. ¿Cómo sabemos que el régimen nazi no había mostrado su verdadera cara? Vamos a poner una evidencia histórica que nadie puede negar, y es que en 1937, en Alemania, muchísimos hebreos estaban preocupados por los rumores del régimen nazi, que era un régimen totalitario, racista, que los iban a matar, esto y lo otro. Ese mismo año, 1937, la Delegación Nacional de Judíos Alemanes, formada por rabinos y por grandes jerarcas del judaísmo, le mandó una carta a todos los hebreos diciéndoles, no abandonen Alemania, si bien no estamos de acuerdo con Hitler, pero no es tan malo como dicen. No es racista, su régimen no es totalitario, quédense, no es para armar tanto lío, es una falsa alarma. Es decir, las cabezas judías invitaban a sus fieles a no dejarse llevar por esos rumores de pánico. Es decir, no habían visto la verdadera cara de Hitler. En cambio, en 1937, el Papa mandó la famosa carta Midbrander-Sorge, que significa con ardiente preocupación. La mandó a las 11.500 parroquias católicas de Alemania. La escucharon todos los católicos alemanes. ¿Qué decía el Papa en la carta Midbrander-Sorge? Es decir, con ardiente preocupación. Decía que el régimen nazi era racista, totalitario, y que realmente había que tener muchísimo cuidado, porque peligraba la integridad física de muchísimas personas. Mientras Rusia, Inglaterra, los mismos judíos en 1937 no veían el peligro del régimen nazi, lo vio la Iglesia, cuatro años después del pacto entre la Santa Sede y Hitler. Es decir, no se puede acusar nunca a la Iglesia de ese pacto, porque en esa época, ¿quién sabía el monstruo que se iba a desencadenar después? Lo vio la Iglesia cuatro años después, cuando no la había visto nadie. Esa es la realidad, y los mismos judíos que estaban en Alemania. Así que no podemos engañarnos en ese sentido. Por otra parte, hay que decir que, si bien todos compartimos un poquito de culpa de lo que pasó entre 1933 y 1945, nada hubiese pasado si Alemania hubiese sido católica. Hay que decir que Alemania es prácticamente luterana. Lutero y sus seguidores, en el siglo XVI, hicieron lo imposible por erradicar el catolicismo de ese país. De hecho, las guerras que armaron fue en orden a que los católicos se vayan, abandonen completamente Alemania. También lo hizo el famoso Otto von Bismarck, en el siglo XIX, cuando intentó, con otra guerra, destruir la Iglesia católica. De hecho, hasta 1918, en Alemania, ser católico era prácticamente un cáncer social que impedía ascender en el ejército, obtener grandes cargos políticos. Hasta 1918, ¿no? Ser católico era ser la resaca de la sociedad, prácticamente hablando, ¿no? Por otra parte, en el tiempo de Hitler, cuando Hitler llegó al poder, en 1933, solamente el 30% de Alemania era católica. El 70% eran luteranos. Y Hitler no llegó al poder por un golpe de Estado o por cosas así extrañas, como a veces suele suceder. Hitler llegó al poder por libres elecciones. ¿Quiénes lo votaron a Hitler? No lo votaron los católicos. La mayoría católica, el 30% de los católicos, votó a su partido, el famoso Centrum. Mientras la mayoría luterana le dio el voto a Hitler. Es decir, Hitler llegó al poder gracias a la mayoría luterana, no gracias a la mayoría católica. No nos engañemos tampoco con respecto a eso, ¿eh? Los católicos se habían opuesto en el siglo XIX al famoso Bismarck. Es decir, habían luchado contra él. Y en 1933 también lucharon contra Hitler. No votaron al nazismo, votaron en el centro, en el partido católico. Muchos apoyaron a Hitler en el 1933. No solamente los luteranos. También los comunistas fueron de la mano con Hitler hasta 1941. Stalin y Hitler eran amigos. De hecho, en 1939, Rusia y Alemania se dividieron en Polonia. Compartían gran parte de la economía, gran parte del gasto militar. Fue Rusia quien, digamos, con sus estrategias, le permitió a Hitler avanzar a París, para luego avanzar a Varsovia. Hasta 1941, que Hitler invadió Rusia, Stalin y el canciller de hierro estaban siempre de la mano. Inclusive, en Rusia, el pueblo tenía una gran estima por Hitler. Hay que decir las cosas con su nombre. Fue así. Lo mismo, el primer ministro inglés, Churchill, hasta antes de la derrota hitleriana, tuvo palabras de elogio con respecto a Mussolini y con respecto a Hitler. Este austríaco cristiano no perdió la guerra gracias a Stalin, que Stalin quedó en Opzai cuando Hitler en 1941 lo traicionó. No. Hitler perdió la guerra gracias a la obstinación de Inglaterra, que atrajo con esta estonación a la potencia americana y a muchísimos otros países. Entonces, gracias a Dios que Hitler perdió la guerra. La tenía que perder porque si no, estábamos fritos. Pero no fue Stalin quien lo derrotó, sino una alianza de muchísimos países, que por gracia de Dios lo sacaron del medio, ¿no? Pero, volviendo al tema de las elecciones, hay que dejar claro que, cuando Hitler llegó al poder, en 1933, quienes lo votaron fueron los luteranos, los católicos no lo votaron. De hecho, luego de haber ganado las elecciones, el presidente de la república le da a Hitler todos los poderes de canciller, y la primera sesión parlamentaria del Tercer Reich, el 21 de marzo de 1933, la abre Goebbels, llamándola el Día de la Revancha Nacional. ¿Y dónde se hace la ceremonia religiosa? En el templo de Postam, un templo luterano, y es una antigua residencia prusiana. Por otra parte, el biógrafo de Hitler, Joachim Fest, escribió que, en esa ceremonia religiosa, los diputados católicos pudieron entrar solamente por las puertas laterales. Esto fue en venganza por no haber apoyado a Hitler. Les dejaron los últimos puestos. Hitler y muchos de sus ministros no participaron de la ceremonia religiosa, diciendo que el obispado católico había mostrado hostilidad. Por otra parte, un pastor luterano, Martín Gnomeller, le escribió a Hitler una carta firmada por muchísimos pastores, donde los felicitaba y le deseaba la bendición de Dios. También hay que decir que la iglesia de los Deutschen Christen, la iglesia luterana, a la cual se afiliaron la mayoría de los cristianos luteranos, adoptaron muchísimas de las políticas del régimen nacional socialista. Se bautizaba solamente a gente aria y se aceptaba entre los pastores aquellos que tuvieran verdaderamente una raza aria bien, bien demostrada, con buenos antecedentes de raza. Y también otro dato más que podemos agregar fue que en 1944, cuando fue el atentado contra Hitler, la iglesia católica conservó un prudente silencio. En cambio, los pastores luteranos le mandaron una carta al canciller donde expresaban su gratitud a Dios porque le había salvado la vida. Acá se puede ver, con todo lo dicho, que la iglesia católica no apoyó a Hitler, como sí lo apoyó la iglesia luterana. No estamos diciendo tampoco que todos los protestantes hayan tenido culpa de este cristiano. Sin embargo, los protestantes que se opusieron a Hitler lo hicieron por iniciativas individuales. En cambio, la iglesia, sea el Papa, sea los obispos, y sea los fieles, se opusieron en masa. Es decir, lo resistieron desde el primer momento. Veremos más la próxima semana. Por ahora dejamos aquí. Dios los bendiga a todos y rezamos los unos por los otros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amo.